bueno hola gente youtube acá estamos en agar punto y yo y bueno y no conoce este juego es un juego como de comer bolas buenas zonas no sé todo lo que tiene que ver con bolas suena re mal pero bueno eso es como el bien que en 2020 jugué al jueguito llamado agar punto yo y yo sólo que el lugar de ser gusano somos bola que para matar no tenemos que hacernos grande y comer más bola bueno es que suena remar la concha de tu vieja negro cuando el caño escape bueno que estamos de puta madre para que no saben que son estas gorugas es que puta madre es el que me mate re fan del caño pelas puta que este remil para el que no sabe que son esas gorugas o bueno mariquita o como le quieran llamar son a la concha bien de tu vieja son como dar más puntos que te dan como más punto mi hermano me la va agarrando es como que te dan el por dos de las bolitas que tienes que agarrar para el sistema grande vienen ahí como que te dan punto y al mismo tiempo con esto pues hay como un pase de batalla pero ya como ella sabe lo que son la concha de tu vieja y eso es como un pase de batalla que voy a recolectando esto y pero la reputa voy a recolectando ya que hay un pase de batalla todo puede compensar con borrón y toda la broma en eso no hay más borrón ahí está porque porque como tiene que aparecer tiene que aparecer con personas grandes locos no se puede vivir así grande de mierda grande de mierda no falleciste cómo te llegas Isabel Raja antes que este la ponga la puta madre i me llegaba con ella Iaste Estuvo ahí de comer, mi loco No, 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 no Te llega a tirar No, 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 me voy a explotar, voy a explotar No, corre No, no, no podemos comer, que poronga Joao, vení para acá, Joao Uy, explotó, explotó Gracias, cagaste, Joao Sí, dividite nomás Vos también falleciste Hacé lo que quieras, pero falleciste No, 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 puta madre, puta madre No, no venga para arriba, no venga para arriba Mira cómo me quiere hacer la cagada el gordo negro No, 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 puta madre Me está trayendo hacia él, no sé cómo Falleciste, pa, no puedo hacer nada No, no, no se está acercando No te lagué, loco Dale, comele, comele Comele, loco, está un centímetro, loco No, 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 se está acercando Se está acercando, la concha de tu hija, la concha de tu hija No, no, no Y bueno, como ven, así es el juego Te puedes hacer más grande que Bouti No, 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 y un grande Agarra la concha, concha, concha Conchita del De nadie Conchita de nadie Estoy rodeado Hay un gigante que está arriba de mí Y creo que hay otro abajo Sí, ese loquito allá Puta, no, no te lagué Estoy en noveno puesto Eso es lo bueno Pero me va a afunar este loquito acá al lado Se llega a ver mi presencia Fallecí La concha de tu hija Justo acá tenía que ver Se está acercando No fallecí La concha de tu hija No No fallece Oh, comeme esa bola Eh, bueno Todo lo que digo Tienes Por qué Concha de tu hija Concha de tu hija No, 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 no No explotes No explotes Puto homosexual Hijo de re mil Puta ¿Cómo puta hizo eso? No, no, no Me va a comer mi bola Me llega a comer mi bola Ya sabe lo que son No puedo hacer nada, loco Unite La concha de tu hija Bueno Estoy en mil puntos Eso es lo bueno Me llegan a comer Ya saben lo que son Por una de chupar Bueno, vamos Vuelta a la puta madre Pau, desiste vos Eh, ¿qué se pasó, pa? ¿Qué se pensaba que sí Roba a uno? No, chota No te lagué Qué fan del horóscopo No, no, no Ah, no somos iguales La concha La concha La concha de tu vieja 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 Creo que si hago así Eh, gracias, 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 gracias Gracias No 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 Jumbo, dame tu Mejor no digo nada Porque si no se malpiensa todo Me llega a comer Ya sabes lo que son Boludo, ¿qué es eso? Parece un titán De atacar con titán Parece literalmente No, no, no Doblar para abajo Casi me la caga Comida No Se balanza hacia mí También a mí También a mí No, no, no Concha de tu tía No Se está viviendo Se está viviendo Gracias, gracias No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No Está haciendo Más Chonga, chonga, chonga Cargada Porque No, se está yendo Si a mí se va a leer Soy grande, soy grande No Ahora es la última Y si me muero Termina el video No sé Si me muero Termina el video No te la puedo creer No te la puedo creer No, puta madre Bueno, espero que le haya optado Este juego de los huevos Y like Si quieren que suba Como una serie Que sea un punto ido Y espero que le haya optado Y roba uno Roba uno reloquito